Nos encontramos esta tarde haciendo un recorrido por la taller de la gerencia de transporte donde evidenciamos el trabajo de recuperación. Yo quiero felicitar al gerente, a todos sus trabajadores, por lo que aquí estoy observando. Un taller ordenado y solo estamos esperando algunos repuestos que creo que esta semana podemos estar cancelando para que salgan a rodar, a aportar su granito de hierro para la recuperación de la empresa. Señor presidente, ingeniero Enseñazo de Chaurio, quien vino a corroborar la cohesión, la eficiencia y la disciplina de trabajo que nos ocupa aquí en el taller de transportación de Fremilio de Lorinoco. Es para mí de verdad un gran honor recibirlo, ya que como él ha podido observar las diferentes condiciones que tienen estos excelentes trabajadores con la cual yo soy parte de ese equipo para la recuperación de más de 90 vehículos de diferentes nomenclaturas, tanto de equipos livianos como de vehículos pesados. Me siento bastante orgulloso de pertenecer a esta gerencia debido a que, bueno, el gerente que tenemos ahorita le ha puesto corazón a la cuestión, pues. Y estamos tratando de sacar todos esos vehículos que están fuera de servicio, o sea, sacarlos operativos. De hecho, ustedes me han visto por ahí y la facha de cargo no es de jugar carrito, como dicen, poniéndole corazón por nuestra empresa, por la revolución.